Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo unboxing, pequeñito, de unas monedas que me acaban de llegar por carta ordinaria y bueno, nada, vamos a ello. Bueno, pues como os acabo de decir, un unboxing pequeñito, solo me han llegado dos monedas. La primera de ellas, esta moneda tan bonita, de 10 centavos, de Santo Tomé y Príncipe, cuando aún era colonia portuguesa. Pues aquí podéis ver, bueno, la denominación y el valor, 10 centavos, y en este otro lado ya podéis observar la fecha, 1929. La vi en una subasta, me encantó el diseño, soy un enamorado de las monedas de 50 centavos portuguesas, de, bueno, se empezaron a acuñar en los años 20 y si no recuerdo mal, se dejaron de acuñar en los años 60. Me encanta el diseño. Y bueno, esta moneda en concreto tiene un diseño muy parecido, así que, bueno, pues la vi, pujé por ella, y, bueno, tuve que subir un poco mi puja, pero, más de lo que me hubiera gustado, pero bueno, me enamoré y la quería para mí y al final, bueno, pues aquí está, llegó. Bueno, la siguiente moneda es una moneda de Bélgica, si no recuerdo mal, y, bueno, como podéis observar ahora mismo en pantalla, es una moneda de 1836. La leyenda de esta moneda existe tanto en francés como en, bueno, no es belga, ¿cómo le llaman a ellos? El lenguaje de ellos, la lengua de ellos, no el lenguaje, la lengua de ellos tiene una denominación que no es belga, pero bueno, como podéis observar, en este caso el texto está en francés. Dale un segundo, que voy a mirar el nombre de la lengua, que me da rabia no sacarlo. Flamenco, si no me equivoco, flamenco, pero bueno, en este caso está en francés, así que, bueno. Pues nada, una moneda de dos céntimos de Bélgica, que, bueno, que no dentro de mucho, pues ya tendrá 200 años. Poder conseguir una moneda que ya pasa de 150 años por, creo que un euro, creo que fue. Pues bueno, para mí siempre es una oportunidad, no estará en el mejor de las conservaciones, ni tendrá, ni conservará todos los detalles de su diseño, pero bueno, oye, una adquisición más para la colección. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado estas dos nuevas moneditas que pasan para mi colección. Nos vemos en el siguiente vídeo.